...a los migrantes de los diferentes estados de la Unión Americana, mi amigo Jorge Arana, Estado Federal por el Estado de Canisco, y he sido representante de mi infracción al río para el interés del PRI en reuniones con ustedes, en los estados de la Unión Americana, y decirles que cuenta con su apoyo, con mi apoyo personal, hay algunas cosas que hay que determinar, que hay que afinar, pero el interés de Beatriz Paredes, presidenta de mi partido, Francisco Rojas, coordinador, es que nos coordinemos y que tengamos una iniciativa única de los efectos grupos parlamentarios para ayudar a los integrantes y sobre todo el apoyo para todos ustedes. Muchas gracias.